Bienvenidos a los resultados de la lotería del miércoles 30 de junio del 2021 Damos inicio con el premio mayor Y el número ganador es 6 8 3 5 Serie 0 2 1 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados 10 12 13 16 17 18 18 18 19 20 20 20 21 21 Gracias.